Está la Marina, nos garantiza más a la ciudadanía que haya el operativo real, sin excesos. O sea, hoy entendió la población que la Marina viene a ayudar y está de acuerdo... Viene a ayudar a hacer su trabajo. ¿Usted como alcalde confía en las fuerzas de seguridad? ¿Puede que ha estado de acuerdo a lo que dicen los vecinos, no es confiable? Pues la verdad no, la verdad no. Ahora con el nuevo gobierno, con el ciudadano Diego, si no es el gobernador, ojalá que cambien de actitud. Si entró la autoridad ahora sí, eso es importante. Se están ejecutando cateos y más adelante les daremos la información. Pero es importante decir que hacía mucho que no entraba la autoridad de Santa Rosa. Hoy la autoridad está dentro de Santa Rosa. ¿El llamado a la sociedad entonces cuál es? El llamado a la sociedad es a que cooperen con las autoridades. Que se está actuando conforme a derecho, que es un operativo federal al cual estamos apoyando. Y que nuevamente quiero agradecer el apoyo al presidente de la República, a través de la Secretaría de Marina, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, a través del secretario Durazo también, y sobre todo la Policía Federal y Gendarmería.